Hola, soy María José y quería hablar un poquitín sobre lo que ha ocupado prácticamente toda mi vida, toda mi vida profesional, que ha sido ser maestra. Mis padres, tanto a mi hermana como a mí, siempre nos ayudaron a estudiar, es decir, no hacíamos nada en la casa, teníamos que trabajar solo, solo, solo. Nuestra obligación era estudiar. Nunca se lo agradeceré lo suficiente el que esa fuera su prioridad en cuanto a nuestra educación. Yo recuerdo que mi padre le pilló la guerra civil, todo destrozado, y había los maestricos estos de pueblo, de la huerta, cualquiera que supiera algo, lo transmitía a los críos, y eran críos, pues estos descalzos, pues como iban, ¿no? Entonces mi padre realmente nada más que aprendió las cuatro letras y cuatro números. Pero él toda la vida luchó por aprender a leer y escribir bien, tenía una letra preciosa, escribía sin faltas. Le compramos a mi hermana y yo dos tomos de los diccionarios de la Real Academia de la Lengua Española, y él los manejaba con una velocidad, sabía exactamente dónde estaba la palabra y tal. Era para él su pasión, ¿no? Las letras, igual que los números, es decir, que él calculaba rápidamente lo que tenía que algo valer, lo que fuera, o medir. Entonces ese afán por mejorar mediante la educación ha estado siempre en mi casa y se lo tocara decir a mis padres. Yo lo he transmitido a mis hijos, mi hermana también se lo ha transmitido a los suyos, ¿no? Y yo quería hablar un poco de cómo está la escuela hecha hoy día, la educación, que hemos cambiado en primaria, desde que yo estoy trabajando, cada ministro ha llegado y ha puesto su nueva ley y venga a poner leyes distintas y leyes distintas, pero la educación no cambiaba, es decir, seguía siendo como la educación decimonónica del año 1900, ¿no? Y entonces yo como maestra me planteaba, cuando entré como maestra joven, claro, me planteaba, ¿pero qué se está haciendo? Es decir, tú miras la foto de una escuela del siglo XIX y miras una escuela del siglo XXI y prácticamente están iguales. Ha cambiado la pizarra de tiza por una pizarra digital. El profesor sigue siendo el eje de la clase, es decir, el que sabe. Y luego están los niños que no saben. Entonces, ese concepto de que a los niños hay que darle contenidos, meterles cosas, 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 que son lecciones, que están en los libros y el libro sabe mucho y para eso no hemos gastado dinero en el libro y lo que hay que hacer es todo el ejercicio y que no habéis saltado este ejercicio y este ejercicio es muy importante, etcétera, etcétera. Y luego las propias editoriales compiten a ver cuál es la editorial que más completo lleva el libro. Entonces es un negocio tremendo. No es que no nos den a los profesores dinero en absoluto, me refiero al mundo editorial. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando los padres, que son también muy influenciados por otros padres dicen, ¡ay, mi hijo ya sabe multiplicar y está en primero! Cuando el niño no tiene el concepto de que la multiplicación es una suma, una suma rápida y ni siquiera tiene el concepto de suma quizá. Entonces, ¿para qué nos sirven las matemáticas? Para resolver problemas de la vida cotidiana. Pues cuando nosotros enseñamos que vemos las matemáticas como un objetivo en sí mismo y estamos rellenando cuadernos, 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 no estamos dejando que el niño piense. Y cuando hacemos lo mismo con lengua, con sociales, con cualquier asignatura, el niño no puede pensar. Ahora mismo una amiga mía, también maestra, está de baja y ha llegado una sustituta y se ha ventilado seis temas pues en tres meses, creo. Y el libro tiene quince. Una maestra estupenda, ¿no? Que todos los niños aprenden. Bueno, eso es como si tú coges y de pronto tienes un montón de tractos en casa, viene visita y coges todo lo que tiene en casa, abres un armario, ¡bum! Y lo metes. Ya está metido, cerrado. ¿Cuando vas a buscar algo lo encuentras? No. Pues lo que hacemos con la cabeza de los niños es llenarlos de contenido y no darles herramientas para que aprendan a pensar y aprendan a resolver problemas. Creo que ya me he jubilado cuando ya esto se está empezando ya a cambiar. Porque desde luego nos viene como objetivos, que ya vino la ley de Maraval, en la ley de Maraval, como objetivo, que el objetivo fin de la primaria era que el alumno aprendiera a pensar y aprendiera a aprender. Porque el profesor no tiene por qué ser el que sabe, como decía una compañera mía, no busquéis en el diccionario, el diccionario soy yo. Bueno, Dios Todopoderoso, ¿no? Los niños tienen que saber dónde alcanzan el conocimiento. Entonces, como padres, yo os pido que no presionéis al maestro que no manda deberes. Porque os aseguro que en la clase no están sin hacer nada. Incluso si están jugando, están aprendiendo. Porque necesitan, el juego es parte del aprendizaje. y en eso falla totalmente nuestra educación. Aquí en España falla totalmente y como no alguien nos lo remedia, nos haga un pacto por la educación, esto es un desastre desde mi punto de vista. Luego, otra cosa que tampoco me gusta nada es que se permita es que se permita en la pública que los padres, ciertos padres de ciertas etnias vengan al colegio sin libros, sin libreta, a lo que dé. Entonces, nos ocupamos los maestros de conseguirle todo eso. Y al día siguiente ya no estamos. Hasta que llega un momento en que tú dices, bueno, de aquí no sale el lápiz y cuando estés conmigo escribes. No es cuestión de que no tengan dinero, sino como me dijo un alumno una vez que le había tocado la lotería, le dije, pero como no te compras el libro que tenemos todos para leer el mismo libro. Dice, porque el libro, señoritas, el dinero señoritas para cosas importantes. Eso me lo dijeron cuando empecé a trabajar, nunca se me olvidará, en Habanilla, un pueblo de aquí de Murcia. Y era el sexto ya y bueno, la opción de esas familias que claro, el libro el dinero era para cosas importantes y la educación no lo era. En cambio, estos emigrantes árabes que también he tenido durante mucho tiempo, desde el primer día venían con su lápiz, su goma, su sacapunta, todo lo que se necesitaba para escribir. Nunca les ha faltado nada. Y un día, una madre me dijo, dice María José, existe un dicho allí en Marruecos que está siempre agradecido a aquel maestro que te enseñó algo, que dejó en ti una huella, que te enseñó algo. Entonces, por eso nosotros respetamos tanto la función del maestro. cosa que aquí, si te descuidas, te viene el padre a echarte la bronca que con el niño en la mano para quitarte toda la autoridad y que el niño, pues, vamos, aprenda a como decía un alumno también pequeño, otro compañero mío, que ha dicho mi madre que no chille, el hombre intentaba importar la voz para que lo llorara hasta el fondo porque tenía, en aquel entonces teníamos casi 40 críos y era de primero y estaba en primera fila, claro. En fin, que bueno, que son cosas que tendría mucho para contar, pero hoy me conformo solo con esto, con recordar que mi padre, pues, con 81 años publicó su libro, lo que todavía luchaba en la vida por hacer, escribía, escribía, mira mi novelica, mira mi novelica, siempre estaba enseñándonos lo que estaba escribiendo, se ponía hasta un recorte de periódico, de papel como tipo cartulina para no torcerse la letra en los renglones, lo repetía, lo repetía, era muy cuidadoso, muy sistemático con eso. Y ya recordando todas estas cosas, muchas veces me he preguntado por qué esa fobia y esa expulsión de los árabes y de los judíos que tanto empobreció España, porque directamente los judíos se fueron mucho a Holanda, a Turquía, donde realmente allí todos sus diamantes, todas esas cosas, pues ellos que eran grandes comerciantes, pues, allí tuvieron sitio. Mientras que España se fue empobreciendo, pero vamos a marchas forzadas, lo peor que nos pudo pasar fue descubrir América y encontrar que allí había oro y plata. En fin, que pensando en eso, digo, ¿qué hubiera sido de España si no hubiéramos echado a los judíos y a los del islam? Y hubiéramos podido convivir, Pues yo creo que otros gallos nos hubiera cantado. Por ejemplo, en el pueblo judío siempre ha habido animadversión, pero es que en España hay una frase que dice que te den morcilla, que te den morcilla es una frase despectiva que es como vamos, que... Y es porque a los judíos que no pueden tomar cerdo lo peor y encima sangre lo peor que le podían dar una morcilla y era una forma como ver que realmente eran cristianos, se habían convertido para no ser expulsados de España al cristianismo. Pues estos cristianos conversos, cristianos nuevos, pues era gente que a diferencia de los cristianos viejos que no lo que es la escritura, la lectura, las cuentas, todo eso no iba con ellos, incluso presumían de que eso no iba con ellos, pues directamente no se preocupaban ni se ocupaban. A diferencia de eso, los judíos aunque fueran muy pobres eran conscientes de que sus niños tenían que formarse, tener una educación básica en letras y en números y procuraban que sus hijos en cuanto crecieron tenían que coger una buena profesión ya fuera de comerciante que era lo que más se dedicaban y también muchos médicos aportaron muchísimo la medicina pero claro bueno y estos conversos al final fueron también expulsados de España aunque ellos decían que eran cristianos pues daba igual también los expulsaron de España ¿por qué los expulsaron de España? porque tenían una envidia espantosa los cristianos de toda la vida porque los mejores puestos tanto en la jurisprudencia la administración incluso en la iglesia incluso la nobleza porque ellos tenían dinero y se casaban con mujeres nobles sin un duro los judíos pues realmente ocupaban esos puestos porque eran los que tenían el saber entonces a a los que mandan no les interesa que sepamos y yo a los padres os animo a que dejéis a vuestros hijos más tranquilos de deberes que si algún profesor es más paciente que no se hincha a dar lecciones así rápidamente porque eso lo puede hacer cualquiera en un día que apoyéis a ese tipo de profesorado y que sobre todo como decía muchos inversores lo han dicho muchos cuando dicen en qué invertirías tu dinero es decir yo en qué puedo invertir mi dinero para conseguir cosas y y han contestado yo de ti invertiría en educación pues en España ni se invierte en investigación ni se invierte en educación ni existe el pacto por la educación ¿por qué no les interesa un pacto por la educación? ¿por qué cada ministro nos pone una ley distinta? yo no sé si han pasado 20 leyes por mí digo que han pasado por mí porque realmente por la escuela no han pasado a nivel oficial de inspección papapapapá sí pero por la escuela no han pasado qué triste que tengamos todavía a niños que aprenden moviéndose sentados cinco horas en una silla ante una mesa con un recreo de media hora pues bueno es una reflexión que quería hacer esta tarde que hay aquí nublada y soy muy del sur y me gusta el sol un besito y un besito ¡guien! Gracias.